Quiero leer una palabra, no voy a predicar, así que no se preocupe, solamente voy a leer una lectura bíblica. Ya la palabra salió de la boca de Dios para ustedes en la adoración, salió espontánea, sin planificación, en el tiempo de Dios. Solamente algo que hace alusión a lo que estamos haciendo. En primera de Timoteo capítulo 3, hablando de los diáconos, después de hablar de los ancianos, en forma general, ya que creo que Pablo no solamente quería referirse a los ancianos y no a los diáconos, como dice, palabra fiel, si alguno anhela a obispado, buena obra desea, pero es necesario, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aunque eso está hablando de los ancianos, obispos, pero aplicable también a todo el que es ministro. En general, todo lo que dice ahí es aplicable, no todas las cosas, porque ellos no fueron apartados para gobernar. Pero ahora habla directamente a ellos, los diáconos o los servidores, que lo significa esa palabra, a sí mismo, deben ser honestos, sin doblez, saben lo que es sin doblez, no tengan dos ánimos y uno solo ahí, no se doblen, sean firmes, sean personas de convicción, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Estos hermanos han sido probados por muchos años, algunos muchos años, otros menos, pero muchos años han servido. Aquí, Dios nos ha enseñado lo que Él hace con nosotros, tenemos que ser probados, para luego ser aprobados. Ellos fueron probados, ahora están siendo aprobados con la ordenación. Las mujeres, así mismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Imagínate que está hablando de las diaconisas, porque sigue diciendo, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Hace lo mismo que dicen los ancianos. Porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ya los hermanos pudieron ver, ellos han leído muchas veces estas cualidades. Hemos sometido a pruebas a nuestros hermanos por muchos años, para mirar su carácter, su testimonio, sus vidas. Y bueno, los ancianos reunidos, después de haber orado todos estos años, pues nos ha parecido bien apartarlos para que sirvan a Dios en una manera permanente. Dios nos ha enseñado en la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. En la iglesia, y no digo con intención de crítica, pero en el sistema que la iglesia ha inventado, que es una imitación de la democracia representativa, la iglesia elige a los ancianos y líderes cada cierto tiempo, a veces dos años, tres años. Pero cuando usted es apartado para ser un ministro, usted lo es para siempre. A menos que usted no se descalifique por algún acto inmoral o algo que lo haga indigno de ese llamamiento santo. Así que es para siempre. No democráticamente que lo elijan los hombres a usted en una votación, como se eligen ahora los obispos, y eso me da mucha tristeza decirlo, como si fuera un asunto de una democracia representativa. No. Lo que lo hace ministro a usted es el llamado de Dios. La iglesia lo que hace es que reconoce ese llamado, lo somete a usted a prueba, y si ve que usted está madurado de acuerdo a estas demandas de Dios, entonces la iglesia, por el Espíritu, nos aparta para la obra del ministerio. Usted sigue siendo ministro para siempre, a menos que usted no se descalifique a usted mismo por algún acto inmoral o algo que sea indigno de Dios, donde usted pierda la honra del ministerio. Yo quiero decir esto, aprovecho esta oportunidad para decir lo siguiente. Y esto es lo que yo he recibido de Dios, de acuerdo a la revelación de la palabra, la palabra del Señor. Pablo enseña que los ministros somos maestros de piedad. ¿Qué yo dije? Pablo usa la palabra Eusebia, la palabra piedad, que yo les he hablado mucho a ustedes acerca de eso, de lo que significa la piedad. Él, y Pablo habla del conocimiento según la piedad, y Pablo habla mucho de la piedad, pero dice que nosotros los ministros somos maestros de piedad. Significa que además del llamamiento, que es la distinción de Dios a nuestras vidas, además del llamamiento, Dios demanda y espera que nosotros seamos ejemplos de la grecia en todas las cosas. Eso es un maestro de piedad. Es como un padre espiritual, es una persona que se sobreentiende que sea más que el pueblo, porque ha crecido más. Es un maestro. En la vida natural, académica, por ejemplo, una persona para enseñar en los grados de primaria, intermedia, secundaria, se exige que tenga cuatro años de universidad, o bachillerato, o licenciatura, como está en nuestros países. Pero para un maestro enseñar a alguien a nivel de bachillerato, o licenciatura, cuatro años de universidad, debe tener una maestría, o más grados. Y para enseñar a los que tienen maestrías, entonces tienen que tener un doctorado. Eso es académico. ¿Pueden ver esa ilustración? Claro. Así es en el aspecto ministerial. Se sobreentiende que yo soy ministro, yo soy un maestro de piedad. Es una persona que ha crecido, que ha madurado, y que por su crecimiento y madurez, puede ahora enseñar, no solamente con las palabras, sino con su ejemplo y su vida, puede enseñar la piedad de Dios. Por eso es que yo creo que cuando un ministro cae en pecado, atención, se descalifica para ser un maestro de piedad. Hay gente que dice, pero que señores, amores, señores, perdón. Es claro que yo creo que Dios, que si se arrepiente, Dios le perdona. Pero una cosa es que lo perdone como persona y otra cosa es que tenga idoneidad para ser ministro. Porque ya no me puede enseñar dominio propio, porque ya lo perdió. ¿Me están entendiendo? Esa es la razón por la cual, a menos, yo no estoy diciendo que Dios no puede ser una excepción, claro que sí, Dios es Dios y lo hace. Pero tiene que ser una cosa muy especial, muy extraña. Se lo digo la verdad, para mí. Porque perdió su virginidad. Nadie puede enseñarme integridad si no es íntegro. Nadie puede enseñarme dominio propio si no tiene ninguno. Nadie puede enseñarme a mí en el aspecto sexual si cayó, si se descontroló. Ya no puede ser un maestro de piedad. Ven ahora por qué no es porque Dios no le perdona. Claro que Dios le perdona. Algunos dicen, pero miren lo que hizo con David. Es que David no era sacerdote. David no era ministro. David era un rey. Y a los reyes se les permitía tener varias mujeres. Esa era la cultura de aquellos días. Es muy distinto, hermano, a un ministro de Dios. ¿Me están entendiendo? Y digo esto porque la iglesia es muy liviana en esta situación. Se juega mucho con esto. Hay muchos, hay muchos que se arrepienten después que lo descubren. Y cuando lo descubren, como quieren seguir en el ministerio, se inventan un cuento de que yo me sometí a consejos con dos o tres para que después me manden otra vez. Y algunos, como no están sometidos a nadie, siguen ministrando. Y hay un montón, un montón de personas que los siguen y que los apoyan. Pero hay un Dios en el cielo a quien un día hay que darle cuenta. Porque el ministerio es muy santo. El ministerio es un manto que es de Dios, que Dios te lo confía para que tú lo mantengas limpio. Y esa honra sigue siendo honra todo el tiempo. Que sean, como dice Ecclesiastes, siempre sean blancos nuestros vestidos y que siempre haya unción en nuestras cabezas. Hay que mantener la unción y mantener el vestido, la pulcritud, la limpieza de esa honra. Dios es Dios y Dios puede perdonar y restaurar. Yo no lo dudo. Pero tiene que ser algo muy procesado, muy de Dios. Y si esa persona, y esa persona, mis hermanos, si se perdió la confianza, hay que darle unos cuantos buenos años para que de un fruto de tal manera que el pueblo pueda volver a confiar en esa persona. Que pueda volver a representar a Dios. Porque somos representantes de Dios y somos ejemplos de la grey. Eso es lo que dice ahí. ¿Por qué Dios exige toda esta cosa? Aquí no habla de hablar en lenguas ni de hacer milagros. No habla de los dones espirituales. Esa es otra cosa. Aquí está hablando de carácter. Aquí está hablando de gobernar bien su casa, ser sobrio. Cuando habla de vino, ahí dice que debe tener dominio propio. Ser sobrio es tener dominio propio, que el vino no lo gobierna. Nada lo gobierna, solo Dios lo gobierna. Eso es un ministro de Dios. Si alguien anhela a Obispa, buena obra de Dios. Pero es necesario. Y esos estándares en el reino los vamos a mantener. Hay gente que se ha descalificado ya. No hay confianza. No hay confianza. Que Dios perdona. Claro que Dios perdona. Que la sangre de Cristo. Claro que limpia. Que el manto cubre. Claro que cubre. Pero no puede ser más ejemplo mío. Porque ya perdiste tu virginidad. Ya perdiste lo que tú eres. Tu honra la perdiste. Y ya. ¿De qué manera puedo confiar en ti si Dios no me da confianza en ti? No puede ser un ejemplo para mí. Ni una inspiración para mí. Y no significa que los ministros somos perfectos. No. Pero nuestras debilidades deben estar tan sujetas que no se vean. ¿Qué yo dije? No es que no tenemos debilidades. Pero deben estar tan sujetas, tan sometidas al espíritu que no se vean. Y si se ven inmediatamente me humillo, pido perdón y le tiro el manto de Cristo para sujetar esa debilidad. Porque soy un representante de la piedad, de la santidad y de la justicia de Dios. Debo ser una inspiración para la gente. La gente tiene que recibir. Porque usted vea a Pablo con admiración y respeto. Bueno, porque vivió a Dios. Un ministro es alguien que vive a Dios y que se sobreentiende como puse el ejemplo de los grados académicos que usted ha crecido más que el pueblo. Está crecido más que el pueblo. Y si tiene debilidades, como dije, deben estar sujetas y no deben ser debilidades que sean de cosas que deben estar sometidas al espíritu. perdonen lo que voy a decir. Voy a decir esto. Para mí el sexo en el ministerio es algo como del atrio. Si yo tengo 35 años en el ministerio y todavía yo estoy bregando con tonterías de malos pensamientos y mujeres y pornografías, hermanos, yo no sé de dónde pasaron 35 años creciendo en el Señor para llegar a esta etapa todavía con cosas que son de muchachos. Porque eso son cosas de muchachos. Usted es joven que tiene las hormonas encendidas y usted está por allá. Pero que usted ve que ha pasado tantos años en el Señor y algo tan elemental que hay que controlar muy bien porque todos los pecados son iguales delante de Dios pero no todos hacen el mismo daño. ¿Qué yo dije? Todos son iguales pero no todos hacen el mismo daño. No es igual a irarse un ejemplo que a cometer adulterio. No es lo mismo. No se ira pide perdón y se acabó cuando hay una palabra impropia pide perdón y se acabó. Eso es fácil de resolver pero un adulterio daña una familia. Daña familias, daña personas. Hay muchas cosas. Hay cosas que tienen trascendencia. La falta de integridad. Usted roba, miente. Ya usted pide su credibilidad. Dios lo perdona. El asunto no es con Dios. Es la credibilidad. Y ya usted no puede ser ministro. Cuando usted predica la gente está dudando. Será verdad. Y yo les tengo que decir a ministros con todo corazón mira, si tú amas a Dios apártate del ministerio. Si lo amas de verdad apártate. No puede ser ministro. No puede ser ministro. Una vez a un ministro que apenas se le murió a la esposa ya los tres días estaba enamorando a una, a la otra, a la otra y tenía una novia en la iglesia apenas a un ministro ya y tuve que hablar con dos pastores porque tenía una aquí y otra allá y otra allá y tuve que reunir a esos pastores para decir este hombre tiene tres novias. Y cuando miro a una mujer hermano parece que tengo un concurso de belleza 90 por tanto lo voy a midiendo y yo le dije ven acá las semanas te ven a ti como un padre espiritual pero tú no la ves como una hija espiritual tú la ves de otra manera ¿sabe qué? Perdóname lo que le voy a decir ahora yo le dije ¿sabe una cosa? Si tú amas a Dios de corazón nunca pienses ser un ministro porque se ve que hay un área tan importante que debe estar a su vez está descontrolada totalmente y yo le dije miren lo que le dije perdóname que voy a decir esto porque puede sonar muy fuerte pero yo le dije mira un ministro que no puede controlarse en ese aspecto que sobreentiende que debe estar controlado perdóname es como un ginecólogo que no puede ver una vagina no debe ser ginecólogo porque constantemente va a estar preso de verdad hermano perdónenme es lo mismo esa misma palabra usé con él y perdónenme que sea tan crudo pero la verdad tiene que ser así para que nos sacuda muérdase vea con el Señor pero que los cojos no salgan del camino hazlo ahí hermano en oración con Dios porque usted pierde inmediatamente como es posible que una hermana no pueda acercarse a usted si un ginecólogo puede yo vi una película donde ven con un gran joven de un ginecólogo en su batalla para poder es más que todavía que le de un grado académico es poder como es posible que está bregando con un órgano en el cual es un especialista y el hombre no tiene control entonces no debe ser ginecólogo no creen ustedes igual eso pasa con un ministro un ministro que una hermana no se le pueda acercar porque la gente de otra manera hermano está mal no debe ser ministro entonces yo debo yo debo dar esto porque si si yo no puedo ser un padre para mis hermanas aunque sean jóvenes algo está malo y yo no nosotros no bajamos del cielo que somos ángeles no 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 estoy amado de someterse al espíritu no estoy hablando que no haya sometido al espíritu me entiendo que si y si yo no lo he logrado someterme al espíritu que otro sea ministro y yo no porque ya no soy apto para ser ministro no soy idóneo perdonen que hable así porque hoy hay que hablar así porque hoy hay tantos engaños tantas mentiras tantos rejuegos en la iglesia hermanos créanme 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 que va a haber un juicio créanme que los obispos apóstoles y toda esta gente sinvergüenza que vive ordenando y ordeñando porque eso es lo que hacen ordeñar para beneficios para tener una iglesia más y llevarse bien con alguien y confabularse con alguien piense hay un Dios dañarle la honra al ministerio mis hermanos es enlodar la justicia de Cristo amén amén si hoy en el ministerio se ha perdido la credibilidad es por la liviandad que hay en ese aspecto del cual estoy hablando por eso quiero ser muy enfático júzgueme si usted quiere pero la verdad debe ser dicha con amor pero la verdad amén la verdad la verdad amén el ministro tiene que ser honesto con Dios constantemente apegado agarrado de Dios para que lo cojo no salga del camino constantemente especialmente en áreas que son básicas como el sexo la integridad la verdad yo cuando una persona me miente una vez no le creo nunca yo no sé usted pero yo no le creo nunca porque la verdad es un asunto de lo más elemental de un cristiano es hablar siempre verdad a mi es que me hace una pregunta directa se la contesto directa aunque me meten un lío eres tú el Cristo tú lo has dicho ha sido Jesús cuando cuando la gente está por decir no le diga a nadie que yo soy el Cristo se lo dijo a Pedro a nadie se lo diga pero cuando se lo preguntaron a él tú eres el Cristo tú lo has dicho eres tu rey tú lo dices Alicia Pilato no negó no negó no vino con rejuego a contestar con otra pregunta como Abraham es tu hermana bueno y mi hermana no 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 te preguntaron si es tu esposa no venga con rejuegos sabemos que es media hermana pero yo no te he preguntado si es media hermana te he preguntado si es tu esposa porque la manera que tú la acaricias le dicen a Isaac no parece que así no se trata una hermana con besuqueos en la boca cuidado lo vio albelec lo vio a él eso no significa que no somos débiles que no somos hombres que no tenemos pies de barro pero aferrado al Señor aferrado peleando con los malos pensamientos peleando con la paz crucificando la carne con su deseo todo el tiempo amén 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 delante de los hombres rugimos como leones delante de Dios somos corderitos en la unción parecemos supermanes delante de Dios sometidos bajo la poderosa mano de Dios humillados delante del Señor sin pretender nada no creyendo que lo hemos alcanzado hay áreas que deben estar bien sometidas antes de alguien ser un ministro de Dios muy sometidas a Dios porque se le hace mucho daño a la iglesia mucho daño el ministerio le ha hecho más daño a la iglesia que el mismo diablo que yo dije le ha hecho más daño a la iglesia que el mismo diablo la adversidad de Satanás se hace nula cuando la iglesia vive a Cristo que yo dije la adversidad del diablo se hace ineficaz y es neutralizada cuando la iglesia vive la piedad de Dios amén porque la tentación es neutralizada cuando hay dominio propio y sujeción al espíritu para vencer el mal el diablo se cansará de ser adversario si encuentra personas comprometidas con Dios el diablo se cansará de tentar sin éxito cuando vea ministros sometidos bajo la poderosa mano de Dios y que vive en el espíritu oremos a Dios por estos diáconos que sean más que recogedores de ofrendas y limpiadores de nieve que sean que tengan que tengan la unción y el carácter que tenía Esteban que tengan la unción que tenía Felipe miren en la iglesia apostórica había tanta unción que a Esteban a Felipe como a los siete pero estoy hablando de ellos dos lo ungieron para servir y se le fue la mano a los apóstoles porque le metieron tanta unción que hicieron hicieron un Esteban tan poderoso en la palabra y un Felipe tan ungido que hasta los brujos se convertían y fueron ordenados para servir eso era para que atendieran a las mesas la mesa que unción le cae bien encima y eso es lo que yo quiero hacer cuando le pongamos la mano que no solamente que hay unción de servicio que sean llenos del Espíritu Santo amén aleluya para predicar la palabra amén aleluya para hacer milagros señales prodigios y maravillas hermano porque en la imposición en la imposición de mano por parte del presbiterio hay delegación hay autorización y hay impartición y ellos van a recibir esas tres cosas vamos a orar a Dios para comenzar el acto y después vamos a proceder Padre en el nombre de Jesucristo no era mi intención decir estas palabras pero sale del celo de tu corazón yo soy un hombre semejante a los demás hombres no pretendo ser mejor que nadie ni juzgo a nadie simplemente defiendo lo que yo sé que es tu palabra y somos representantes estamos aquí para administrar la verdad y para la piedad y todo lo tuyo líbrenos oh Señor líbrame a mí y líbrame a este pueblo y líbrame a sus ministros de ser oprobio de ser causa de caídas de ser un mal testimonio porque luz somos y no tinieblas verdad somos y no mentira y lo que hemos aprendido de Cristo es la perfecta piedad queremos vivir como aquel a quien representamos ayúdanos ayúdanos que lo lo cojo y lo flaco no salga y que esas pasiones desordenadas adánicas estén dormidas silenciadas adormecidas anestesiadas para que nunca seamos tropiezos a los santos y seamos una inspiración para los demás ayúdanos oh Dios y ayuda a todos los ministros Señor ayuda a todos los ministros Señor danos Señor la sinceridad y el compromiso y la honra para apartarnos de la administración cuando pensemos que no somos idóneos y eso incluye cuando te damos una ofrenda porque tú dijiste que si alguno viene a darte la ofrenda y se acuerda que tiene un problema con su hermano que no lo tome liviano no debe traer una ofrenda si todavía tiene un conflicto con su hermano debe resolver primero eso es lo más elemental ayúdanos a ser íntegros con la palabra y con la verdad porque eso va a ser la mejor representación del manto y de la honra que nos has dado Jehová Dios al proceder en este momento a imponer nuestras manos como gobierno sobre tus hermanos te rogamos que ellos no solamente reciban lo que tú nos has dado a nosotros sino lo que tú diste a los doce apóstoles cuando soplaste sobre ellos y le diste reciban el Espíritu Santo porque Moisés les impartió a los setenta ancianos su dignidad y su gloria y el mismo Espíritu sopló sobre ellos así Jesús sopló también sobre los doce algo diferente al Pentecostés este soplar sobre los doce es reciban lo mismo que yo tengo que clonense me voy a clonar en los doce me clonen ustedes soplo para que reciban el mismo Espíritu mío el mismo carácter el mismo temor de Dios el mismo nivel y de ese Espíritu hemos bebido todos del mismo Espíritu que Jesús sopló sobre los doce que ese Espíritu caiga sobre estos diáconos y diaconeses de tal manera que la unción de Cristo la dignidad de Cristo la capacidad de Cristo y todo lo que impartió a la iglesia en los cinco ministerios en los nueve dones en las operaciones caiga sobre ellos para que sean idóneos y capacitados para toda buena obra en el nombre de Jesús Aleluya denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga